KTM contra KTM. Desde hace seis años el lacar de moto se resume a un duelo entre Cyril Lepré y Marc Coma, los dos pilotos de la marca austríaca. En el inicio de esta edición 2012, el francés y el español presentan un récord de tres victorias cada uno. Y esta edición no iba a ser menos, los dos pilotos han librado una batalla sin tregua, intercambiándose el liderato en la general. Pero cada cosa a su tiempo. Tras la primera etapa que ganó Francisco López, la máquina Coma-Depge se puso rápidamente en marcha. Un día ganaba el español y al día siguiente el francés. Hasta la octava etapa, ningún piloto consiguió arrebatarles la victoria en las especiales. Son insaciables, por encima de la media y machacan a la competencia. Marc Coma gana cuatro etapas y Cyril Lepré dos. Llega la novena etapa. Cyril Lepré se impone mientras que Marc Coma acaba segundo. Pero los comisarios de carrera penalizan a ambos pilotos con 15 minutos por haber cambiado el motor de su KTM. El de Rodríguez se beneficia de esta sanción y se coloca en el tercer puesto de la especial. El día siguiente, otro piloto se invita a la fiesta del ganador, el español Joan Barreda-Bort. Considerado como la revelación de esta edición, habrá que contar con él en los próximos años. Y después otro tanto de lo mismo, el cruce entre los dos campeanos de KTM continúa. El francés gana la décimo primera especial y al día siguiente es el español quien se alza con la victoria. A dos días de la llegada a Lima, quien está en posición de ganar es Marc Coma. A la salida de Nazca tiene un minuto y 35 segundos de ventaja sobre su mejor enemigo. Pero la mala suerte persigue al español, flaquea en el kilómetro 207 y se equivoca de camino. Mientras tanto, Cyril Lepré se traga la pista y se abalanza sobre su presa. A la llegada a Pisco, mientras el francés sonríe, el español observa los daños. El líder es ahora el francés con más de 11 minutos de ventaja sobre el catalán. Ya solo queda la última especial con un recorrido de tan solo 29 kilómetros. La suerte está echada. Cyril Lepré gana en Lima su cuarto Dakar, Marc Coma termina segundo y Helder Rodríguez tercero. La marca KTM añade un capítulo a su leyenda con un palmarés de 11 victorias. Música Gracias por ver el video.